Acabamos de despertar, son las 7 de la mañana y Alvarito aún no quiere salir de su saco de dormir. Ahora pretendemos ir, subir a la laguna y antes de eso vamos a tomar desayunito. Así que después nos vemos. Anoche no le pudimos mostrar mucho donde hicimos el campamento porque está muy oscuro. Pero ahora ya son las 7.20 y ya está más clarito así que después yo se los voy a mostrar. Abajo se ve el antiguo refugio, que de refugio ya no tiene nada. Y nos encontramos con la sorpresa de que había casi un campamento que es un curso. Y nosotros estamos ubicados ahí en la parte de tierra, bajo unos árbolitos. Ahí viene la flaca subiendo. Hola flaca. Hola amor. Una rica sopita. Sopita. ¿Alguna impresión de esta? Ay, que es todo muy bonito. Que nos tuvimos un hermoso despertar con pajaritos y el sonido del río. Y ahora con todas las ganas para que podamos llegar a la laguna buena. Como notita, yo igual pasé un poco de frío en la noche porque no me puse gorrito ni la bandana. Entonces, mi cuerpo estaba bien, pero la cara me dio mucho frío. Y lo otro, si ustedes tienen los sacos, los marmones, tresles, esos que se pueden unir, no lo unan porque queda mucho espacio libre. Y ese espacio se enfría. Entonces, ese espacio entre medio de las dos personas se enfría y al final te da más frío que los beneficios que puede traer. Así que, eso, separaditos nomás. Aunque cueste, separados. Ya son casi las 8 de la mañana. Ya están amaneciendo completamente. Terminamos de tomar desayuno. Más rato. Vamos a ir. Por ahí, por la ladera del cerro. Hasta ahí arriba. Donde está la laguna del Huemul. Yo había venido antes, en agosto del año pasado, pero no estaba con tanta nieve. Ahora está con mucha nieve, se ve demasiado bonito. Es bacán. Nunca había acampado en la nieve. Es súper entretenido. Es una experiencia súper buena. Lo que sí que tienen es que traer las cosas. Principalmente preocuparse de traer algo para aislar el suelo de la carpa. Porque si no se va a condensar o se va a pasar el agua. Y también lo otro es un saco bueno. Bueno, hay un vecino, está en la carpa de al lado de nosotros, que no tenía un saco muy bueno. Y dijo que pasó mucho frío en la noche. 8.35 y empezamos nuestro camino hacia la laguna del Huemul. Hay una buena huella en el camino, así que esperamos. Obviamente uno se demora más que si no hubiera nieve, pero esperamos que no sea tan tortuoso. Aquí estamos, más o menos a un tercio del camino. Y nos encontramos con esta entretenida ruta. ¿Cómo estamos, flaca? Bien. Nos partimos un poquito del camino, pero vamos a tener una retomada. Sí, aquí están nuestros fiolets. Eso nos queda la mitad de esta subida mega peligrosa. Y ahora podemos ver la vista. Está maravilloso. De hecho, ahí se ve el camino por el que veníamos. Sí. Vamos, amor. Un minuto para hidratar, porque el sol está fuerte y está empinado el camino. En verano da más vueltas, es un poco más largo, pero ahora es más directo, pero es harto más empinado, porque la nieve tapó el otro camino. Les vamos a mostrar un poquito la vista. Pablo. Después de todo el esfuerzo, como que te sentáis y miráis. Sí, vale la pena. Sigue. Súper bonito. Súper bonito. Ahí al fondo están los volcanes. Ya estamos en el último tramo. Se está haciendo un poco más empinado, pero sostenible. Entretenida la subida. Ahí. Vamos para allá, para allá, para allá, para allá. Tenemos que llegar hasta donde está esa roca, al final. Por fin, nos quedan como 20 metros. En un momento pensamos que no íbamos a llegar. Sí. Queda nada. Esos pasitos hasta ahí nomás. Llegamos. Sí, llegamos por fin. A la cima. Hermoso. La laguna está congelada. Paisaje demasiado vaca. Ahí abajo. Debería estar en la laguna. Pero está totalmente congelada. Llena de nieve. ¿Algunas impresiones flacas? Uy, parecía de nunca acabar. Llegué. Así que maravilloso. Estoy muy feliz. Muy feliz, dice la flaca. Eso. De 0 a 10. ¿Qué tan difícil le pareció? Un 6, 7. ¿Y en el verano? O sea, es que lo que te jode es la nieve. Porque igual hay zonas como súper empinadas. Entonces da miedo como caerse. De hecho, es mejor ni mirar para atrás porque da mucho vertigo. Pero ahora yo creo que vamos a comer unos duranitos. Harta azúcar. Sí, harta azúcar para recuperar. Estábamos rizando porque queríamos llegar un poco más para allá. Pero igual estaba un poco peligroso. Así que mejor no. No hay que arriesgarse. Ya nos arriesgamos lo suficiente. Sí, no, no vamos a arriesgarse. Para llegar acá. Ahora vamos a comer unos ricos duranos o así. Y unos porotos y unas lentejas que tenemos para comer aquí arriba. A ver, vamos. Sí. Me acabo de terminar mis porotitos. Estaban muy ricos. Las placas ahí están luchando con sus lentejas. ¿Cómo vamos, amor? ¿Bien? ¿Sí? Esta ha sido la mejor compra que he hecho. A ver, muéstranos tu compra. Ya. Bueno. Mi compra. Tiene cuchara. Tenedor. Cuchillo. Y para abrir latas. Abridor de botellas. Bueno. Tiene todo lo necesario. De hecho, pensé que no había traído cuchara para tomarme sopita y sí había traído. Muy buena compra. Además estamos sacando nuestros calcetines. Sí. Con las patitas al aire. Para aquí. Ya. Haciéndolas. Es 12.20. Y después de un rico y nutritivo almuerzo de porotos, lentejas y durandos, vamos a empezar a bajar. Con harto cuidado. Así que nos vamos a grabar en todo el camino para preocuparnos bien de bajar. Porque es un poco empinado. Ahí van bajando nuestros vecinos. Un poco empinado. ¿Ya? Entonces, cuando lleguemos abajo, volvemos con las impresiones de la baja. ¿Ya? Nos vemos. Por fin estamos abajo. Nos costó un poco bajar. Hubo una situación muy... que nos deslizamos como si estuviéramos en un tobogán. Porque la nieve está súper blanda. Ya... Con el sol. Está súper blanda. Antes esta nieve estaba dura y la podíamos pisar. Ahora va a pasar ahí de largo. Entonces, recomendación. Si vienen para acá con nieve, traten de subir en la mañana a la laguna. Como a las 8 o 9 en la mañana. Porque después hay mucha gente que está subiendo ahora. No, 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 no. Y para la vuelta va a estar súper difícil bajar. Más de algunos se va a caer. Eso lo doy firmado. Bueno, la verdad es que ya está grabado. Sí. Así que ahora... Llegar luego para comer nuestra súper comida gourmet. Sí. Por fin llegamos. Las claves y te sacamos sus cositas. Todo mojado. Bueno. Ya empacamos. No pudimos mostrarnos porque... Empezó a... Aderar todo viento. Entonces, teníamos que estar preocupados. Para que no se nos volara la carpa. ¿Alguna impresiones de este viaje, Katy? Hermoso el lugar. La carpa funcionó súper bien. Los sacos igual. Solo que los juntamos y pasamos un poquito de frío. La comida verde. Faltó sus tallarines. Sus salsa tomate. Pero todo excelente. Así que... Nos vamos muy contentos de esta experiencia. Este es el primer paseo que grabamos. Espero que les guste el videíto que vamos a estar haciendo y subiendo. Y pronto se vienen más. Mucho más. La idea de esto es hacer viajes todos los fines de semana. Para demostrar que... Se pueden hacer viajes cortitos. ¡Vamos! 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 Estamos abajo. Ya fuimos a... Carabinero a decir que habíamos llegado... Sarnos y salvos. Sarnos y salvos. Y ahora... Tuvimos mucha suerte porque nos llevó un chico de Antofagasta. Que iba al volcán. Así que nos dejó afuerita de los carabineros. Y ahora nos vamos en La micro Que va a salir en Cualquier momento Va a salir en cualquier momento Así que nos vamos a subir Estamos muy cansados Queremos unos completitos Un completito, un churrasco, cualquier cosa Pero vamos a comer algo allá en Chile Así que nos vemos Chau chau Por fin llegamos a Chillán Estamos llegando al terminal María Teresa Que después del terminal rural Tuvimos que tomar una micro Y que nos dejó acá Y ahora vamos A buscar si es que hay pasajes para Concepción Para poder llegar a la casita Y descansar Y comer una pizza O algo rico Papas fritas O una hamburguesa O un completo Cualquier cosa rica O todo eso es punto Si Yo creo que Igual es buena opción Todo eso es gusto Así que nos vemos Cuando estemos subiendo al bus Y aquí estamos en el bus El lugar de Chile Alcanzamos del último bus Así que tuvimos Mucha suerte Llegamos Y ahora sí venían Que se venía 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 Aparte tenía Cientos desocupados Así que muy bien Nos vamos para nuestra casita Ya Alcanzar Chao Nos vemos Si te gustó este video Dale like Y no olvides suscribirte Para acompañarnos En nuestras próximas aventuras No olvides suscribirte No olvides suscribirte